Mundo, pensamiento, acción. Entrevistas realizadas en el marco del XIX Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, el Dr. Gabriel Vargas Lozano, profesor investigador del Departamento de Filosofía en la UAM y fundador del Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica de la UAM, es entrevistado por la maestra Gualquíria Torres del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. Hola, nos encontramos aquí en TV UAA, muy contentas, y contentos, de tener al maestro Gabriel Vargas Lozano. Sí. Bueno, pues un reconocimiento a su labor como difusor y divulgador de la filosofía, de lo que queremos que también nos hablen esta breve entrevista. Estamos en la celebración, en una celebración filosófica por un congreso que se está realizando aquí en Aguascalientes, que es el XIX Congreso Internacional de Filosofía, Mundo, Pensamiento y Acción. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues al contrario, nos sentimos muy honrados. Vamos a empezar con las preguntas para precisamente aprovechar el tiempo de esta entrevista. La primera es, ¿el mundo sería el mismo sin la filosofía? No. Yo creo que la filosofía ha cumplido una función desde que se inició. Algunos dicen que en Grecia, otros en China, otros en India. En realidad tienen razón, que la filosofía ha surgido en muchas partes, y aquí incluso en el mundo prehispánico. Y la filosofía siempre ha propuesto formas de desarrollo, ha buscado darle un sentido a la sociedad, y de alguna manera pues ha orientado. No siempre le han hecho caso, que es lo malo, porque los intereses han llevado a las sociedades por otros lados. Pero la filosofía ha cumplido una función ética muy importante. Hace falta que alguien diga, ¿qué es la sociedad? ¿por dónde vamos? ¿en qué sentido podemos ir? Esto es todo muy claro en la filosofía de la Ilustración, por ejemplo, cuando Voltaire, Liderot, Rousseau, Pontesquieu, hicieron toda una reflexión sobre cómo debería ser sustituida la monarquía. Y Pontesquieu dijo, bueno, la monarquía debe estar dividida en tres, ejecutivo, legislativo y judicial, que es lo que tenemos. Voltaire dijo, bueno, es necesario distinguir lo religioso de lo político, la iglesia del Estado, también los elementos, el desarrollo de la ciencia. Rousseau dijo que es necesario la democracia, pero digo que no hicieron caso porque Rousseau decía que debería haber democracia directa, no indirecta. Porque cuando es indirecta, entonces el diputado hace lo que quiera. Pero en realidad, no le hicieron caso a Rousseau, pero de alguna manera, ahí hay una apuesta. La filosofía siempre ha tenido una función muy importante en la sociedad, está detrás de todo incluso. Esto lo puedo explicar un poco más adelante. Sí, que creo que se junta con esta segunda pregunta, que es si la filosofía transforma el mundo. En realidad, detrás de toda sociedad hay una concepción filosófica, para nada más decir aquí en América, en México. Detrás del mundo hispánico hay una concepción del mundo, en el prehispánico, en el mundo indígena, había una concepción del mundo que guiaba. En el caso de la colonia, es el tomismo el que guía en el fondo la concepción aristotélico-tomista. En el caso de la independencia, es la ilustración, Rousseau, Morelos, por ejemplo, toma ideas de Rousseau para hacer la constitución de Apatzingán. En el caso del liberalismo, dos filósofos, Stuart Mill y luego Augusto Comte, el positivismo. Es decir, detrás de la sociedad existe una concepción filosófica. Y en los últimos tiempos, a partir de los 80 hasta llegar hasta hoy, lo que ha ocurrido es que ha guiado la dirección del Estado la concepción neoliberal. Que creo que espero que ya termine a partir de la nueva etapa, o que por lo menos empiece a disminuir. Pero la gente no se ha dado cuenta de que en realidad es un filósofo el que creó el liberalismo, que es Friedrich von Hayek, y un economista, Milton Friedman, que en los 80 empezaron a desarrollar. Entonces habría que hacer un análisis más a fondo de las sociedades, porque detrás de cada sociedad hay una filosofía. Ahora, las filosofías pueden ser o bien para legitimar, que en este caso un tipo de sociedad, o una crítica. Yo estoy más por una filosofía crítica. O sea que la filosofía siempre es una reflexión crítica del mundo en que estamos. Me recordó un poco un texto de Luis Villoro, donde habla del papel de la filosofía como un discurso de dominación, que se convierte como ideología, por una parte, y que pierde su carácter filosófico, y esto otro que usted nos está señalando, la filosofía como aquello que puede derribar ciertas creencias ideológicas, que en un momento fueron filosóficas. La filosofía debe ser una razón crítica, siempre. Estoy de acuerdo con eso. Luis Villoro hizo un excelente libro llamado Tres retos de la sociedad por venir, en donde dice que en México hay tres grandes problemas, hay más, obviamente, el tema de la injusticia, el tema de la ausencia de diálogo entre las culturas, y el tema de la democracia. Él hizo una crítica a la democracia liberal, y dice que es necesaria una nueva forma de entender las cosas. Y yo creo que es necesario que nosotros hablemos por nuestro propio pensamiento filosófico, y no por otros, no lo que dicen otros. La filosofía no debe ser estudio de lo que dicen otros, sino en todo caso asimilación para la reflexión sobre nuestros propios problemas. Y vaya que en nuestra sociedad mexicana tenemos enormes problemas. Mucho material para trabajar. Yo hoy mismo, en mi ponencia que di en la Red Interamericana de Filosofía que estamos constituyendo, y en una mesa redonda que acabo de coordinar sobre la filosofía frente a los problemas de la sociedad actual, allí definimos que la filosofía tiene que cumplir una serie de funciones muy importantes en el mundo actual. Y sin embargo, la filosofía brilla por su ausencia en el espacio público. Y en el caso de la educación, muchos profesores de filosofía, y algunos que no lo son, que dan materias de filosofía, se dedican a repetir libros de autores. No, hay que analizar los problemas que tenemos. Hay que contribuir a lo que ocurre en nuestro mundo. Y buscar soluciones. Justamente hoy en la mañana, el profesor Péreda habló sobre el tema corrupción. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué características tiene? ¿Y qué hacer frente a la corrupción? Bueno, es una reflexión filosófica muy situada. Sí, es decir, pensar nuestra realidad con la filosofía, ¿no? Pensar la realidad críticamente para poder explicar el mundo en que estamos y buscar una transformación de él. Y la filosofía siempre ha sido eso, ¿eh? Desde, bueno, desde que Platón, Aristóteles, Aristóteles proponen la política, no, a mí no me gusta cómo están las cosas, necesito una nueva forma de ser, que permita, y eso ya es una utopía, que los ciudadanos tengan la felicidad, porque dice que la filosofía debe lograr la felicidad de los individuos. Ojalá, ojalá. Sí. Pues es muy importante rescatar este sentido de la filosofía, y creo que se van relacionando nuestras preguntas, porque por una parte, pues, la filosofía nos ayuda a transformar el mundo a través de este pensamiento crítico, pero de pensar nuestras realidades, ¿no? Porque, bien decía, pues puede haber una enseñanza de la filosofía muy doctrinaria, muy memorística, ¿no? Y un poquito lo que nos señala es invitar a trabajar con la filosofía para pensar nuestra realidad. Y para transformarla. Y para transformarla. Porque no solamente es una filosofía contemplativa. No, no, podemos decir, hacer una filosofía, hay diversos tipos de filosofía, pero podemos hacer una filosofía en donde nada más llega que debemos de, debemos de ser buenos, debemos de haber felicidad, pues eso no nos sirve. Necesitamos ver cómo es en concreto que podemos hacer una nueva situación. Que ahora se habla de la cuarta transformación, que yo no creo que sea cuarta transformación, sino quinta. Es la quinta transformación. Es decir, nuestro país ha ido avanzando, y ha llegado a un punto en el cual necesita avanzar hacia una nueva etapa. Y ahí la filosofía puede tener una función, junto con las ciencias sociales, de política y todo. Hacer un perfil de qué deberíamos, de qué quisiéramos que sea nuestro país en un futuro. Hay una coyuntura y ojalá y pudiera lograrse. Y el filósofo también trabajar, ¿no? Y trabajar al respecto. Hacer que toda la gente, filósofos y no filósofos, pero buscando una reflexión filosófica de qué es lo que queremos para nuestro país. Hacia dónde queremos que vaya. Eso es independiente de cualquier gobierno. Eso es algo que nosotros debemos de sentir con propio. ¿Qué queremos hacer en nuestro país? ¿Y qué respondería o cuál es el horizonte que usted busca? Hay muchas respuestas. Necesitamos acotar el tema de la injusticia con una serie de medidas. Hay que evitar la corrupción. Se hablaba, Carlos Pérez hablaba de la corrupción individual, institucional y estructural. En cada caso hay que buscar formas individualmente, una nueva ética, una nueva forma de la ética. Institucional también, ciertas medidas concretas para evitar la corrupción. Y estructural, bueno, ya es un problema mayor, pero que es también vinculado al Estado. Entonces, que una organización como la Odebrecht no venga a hacer negocios y a corromper a los políticos, eso es una justicia adecuada. Necesitamos una sociedad nueva y mejor. Y yo creo que necesitamos una sociedad más equilibrada ecológicamente, necesitamos una equidad de género, ¿no? O sea, tantas cosas. Necesitamos que los niños se eduquen de otra manera, muy diferente a lo que están. Eso es largo, ¿eh? Pero sí, yo creo que hay, sí podemos hacer un perfil de lo que quisiéramos que sea nuestro país. Esa es la tarea actual de la filosofía. Muy bien, que va a esta otra cuestión que tenemos aquí, ¿no? Se dice mucho de que la filosofía está en peligro, por una parte, porque se encuentra un poco enclaustrada en las instituciones académicas y parece que pierde este nexo con la realidad. Por otra parte, pues hay políticas neoliberales o tecnócratas, ¿no? Que no ven la importancia de la filosofía. Entonces, ante esto, ¿qué nos diría, ¿no? Sobre este encerramiento de la filosofía, estas tendencias tecnocráticas, ¿cómo el filósofo puede hacer otra aparición, digamos, importante en las decisiones, pero también visibilizar las problemáticas, sugerir cambios? Claro. Yo hice toda una ponencia ayer en la red interamericana de filosofía que estamos constituyendo. Y allí hice una exposición bastante amplia. Pero le diría en resumen, aquí en 2008, el gobierno de Felipe Calderón quitó toda la materia de filosofía de la educación media superior. Nosotros constituimos el Observatorio Filosófico de México y hemos una lucha muy intensa y tocamos todas las puertas posibles, la UNESCO, la ONU, la Federación Internacional de Sociedad de Filosofía, la ciencia, todos los profesores eméritos, y logramos que el gobierno nos llamara para una interlocución y ahí les dijimos cuáles son sus argumentos para quitar la filosofía. No tenían uno solo, no pudieron. Y entonces, después de un proceso largo que no le voy a poder explicar ahora, hicieron para atrás. O sea, dijeron, entonces sí vamos a mantener las materias filosóficas y vamos a crear un área que es el observatorio. Eso a mí me llevó a pensar de si esto era una cosa solo de una humorada de Felipe Calderón y de su secretaria, Josefina Vázquez Mota. Y no, era una indicación de la organización en general del desarrollo económico, la OCDE, no directa, no les dijo quiten la filosofía, sino enfaticen lo tecnológico. O sea, el ciudadano que debemos construir es un individuo que sepa inglés, computación, y que tenga capacidades. Punto. Eso es lo más importante. Y no, el hombre no solo es homo faber, el hombre es un ciudadano, el hombre tiene aspectos éticos, o sea, es un hombre, es una entidad mucho más compleja y que la filosofía tiene que, nosotros tenemos que gozar el arte, la belleza, tenemos problemas éticos de todo tipo, problemas lógicos, muchísimas cosas. Entonces, hicimos una argumentación que no pudieron ellos contestar y entonces tuvieron que recuperarse las materias. Pero en España no pasó eso. Hay una lucha en España por las materias filosóficas. Que recientemente cambió la composición política y aceptaron ciertas materias. Pero, por ejemplo, en la Dominicana no hay filosofía en la preparatoria, en Centroamérica tampoco, en Estados Unidos no hay filosofía en la educación media superior, tampoco hay en Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una actitud en contra de la enseñanza de la filosofía. Frente a ello, se ha respondido, por lo contrario, que debe haber filosofía para todos, desde filosofía para niños hasta filosofía para adultos. Hemos respondido, y hay un movimiento en ese sentido, de que la filosofía no debe ser solamente para unos cuantos, sino, por ejemplo, la filosofía para niños es muy interesante porque no se trata de decirle, a ver niño, tú tienes que leer la Crítica de Razón Pura y aprendértela para mañana. No. Se trata de ponerlos a los niños a reflexionar, a reflexionar, incluso hasta con juegos. Hay una metodología extraordinaria que tuvo un gran significado que se aplicó en Inglaterra. y esa metodología muy especial para los niños, con juegos, cuentos, relatos, con videos, para que los niños expresen sus preocupaciones y reflexionen sobre ellas conjuntamente y vayan dialogando, vayan expresando su relación frente al mundo, frente a los padres, el problema de la violencia, todo. El problema de la raza, el racián. Y entonces en Francia y en Inglaterra están desarrollando mucho estas metodologías y la prueba es que hice una prueba científica en la cual los niños que recibieron filosofía para niños, ese filosofar, no filosofía en sentidos, no para filósofos, ¿no? Sino filosofía, ese filosofar fue importante en Inglaterra, frente a los que no habían recibido. Y los niños que recibieron esas disciplinas, además, fueron más hábiles en lógica, en lectura, en todo. O sea, porque el desarrollo no es un desarrollo exclusivo, sino un desarrollo general. Bueno, ¿y por qué los niños mexicanos no pueden tener también eso? ¿Por qué no pueden acceder a esas sesiones de filosofía para niños? Aquí no hay preparación para ello. Yo creo que deberíamos. Y ahí hay todo un espacio importante. Entonces, frente a la ofensiva de hacer que la filosofía no llegue a la gente, porque si uno ve la televisión normal y el radio normal, jamás está la filosofía. Si uno abre los periódicos, muy esporádicamente. Y incluso la gente dice, bueno, ¿y esto de la filosofía qué? ¿Qué importancia tiene? No ha habido una labor importante de creación de una cultura filosófica y es muy necesaria, muy importante. Tal vez tendremos una sociedad mejor si hubiera una preparación en ese sentido. Pero yo insisto, filosofía no es agarrar un autor y repetirlo, como hacen las licenciaturas de filosofía. O a un autor extranjero que no dice nada de nosotros. Lo que importa es qué decimos nosotros en relación a esos extranjeros y a nuestros propios pensadores. No, ¿qué decía Aristóteles? Bueno, esa es tal vez de la primaria en la filosofía. ¿Qué dice un autor? No, ¿qué me dice a partir de mi problemática? Claro, que es como recupera este sentido de la filosofía como este enseñar a pensar, no más que aprender o memorizar. Exacto, a pensar por sí mismo, además. Eso es la definición de la educación de Bertrand Russell. Bertrand Russell dice, educar es enseñar a aprender, a que el alumno aprenda por sí mismo bajo la guía del maestro. Y creo que a partir de esta lucha que se hace para recuperar estos espacios que querían ser eliminados, las humanidades y entre ellas la filosofía en esta reforma educativa que hiciera la RIEMS. Sí, sí, la RIEMS, claro. Pues yo creo que este embate en contra de la filosofía nos muestra que también los filósofos tenemos que tener una actitud más despierta y más abierta al mundo en el que vivimos. Yo creo que esta situación generó la posibilidad de estar hablando de estos temas que a veces a lo mejor el filósofo no le llegaba viviendo en esta cuestión muy académica o este enclaustramiento del que se mencionaba. Y yo creo que también ha sido una invitación a hacer un reto nuevo para pensar también nuestras prácticas como profesores de filosofía o ganar estos espacios en otros foros, que no sean solamente como las universidades, sino trabajar en los periódicos, salir en la televisión y hacer valer también esta reflexión filosófica de quien hace filosofía fuera de, pues ahora sí como del grupo de filósofos que hablan consigo mismos de temas, ¿no? Y a mí me parece por eso sobresaliente este trabajo que se hizo a partir de esta defensa. Sí, realmente esa es la lección que hay que sacar. Pero desgraciadamente en nuestro país la escuela sigue siendo una, sigue difundiéndose la filosofía en forma doctrinaria en general. Yo no hablo de particulares, no hablo de gente excepcional que puede ver, y siempre hay, sino hablo de que en general la filosofía no está respondiendo ni a la revolución educativa que está habiendo en el mundo, ni a las necesidades de la sociedad mexicana. Y si no hace eso, entonces la gente tendrá razón en decir ¿para qué sirve la filosofía? ¿Para qué están ustedes allí? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué? ¿Para que aprendan a un autor y lo repitan? No. Entonces tenemos una reforma, nosotros estamos luchando por una reforma de la filosofía a fondo, en el sentido exactamente que ustedes dicen. Y eso significa desenclaustrar la filosofía, desacademizar, en el sentido de academicismo, no académico. Académico es correcto, pues hay ciertas reglas para ver las cosas, sino academicismo. Estar allí con unos autores que a nadie le interesan, a nadie le importan, y pensando cosas nada más que lo reconozcan otras comunidades, inglesas que ni siquiera reconocen, o francesas que están en su propia restricción. Cuando un filósofo llega, me va a decir, ese filósofo llega y que dice ¿y ustedes qué hay de filosofía? No, pues Kant, Hegel, ¿cómo? Esa es nuestra filosofía, los de ustedes, ¿cuál es? Y esas hay que responder a nuestra pregunta. Claro. Bueno, pues unido un poco a lo que ya hemos estado comentando, como principal impulsor del observatorio filosófico, ¿qué hace falta hacer para dotar a la filosofía de su justa dimensión en la enseñanza media superior? ¿Qué ajustes hacen falta? También, ¿qué se está trabajando en el observatorio? Porque me parece que en el momento este de la reforma educativa hubo mucha visibilidad del observatorio. El observatorio sigue trabajando, también me gustaría saber en qué se está trabajando y cómo podemos participar los que estamos un poquito más ajenos de lo que está sucediendo en el observatorio filosófico. El observatorio fue una reunión espontánea para la defensa de la filosofía y hemos continuado nuestro trabajo y ahora lo que vamos a tratar de influir es en por lo menos dos cosas. Una mejora profunda de la cuestión de la pedagogía de la filosofía y la didáctica de la filosofía. Por ejemplo, en la preparatoria, la filosofía tiene que ser vinculada a la problemática de los estudiantes. Son jóvenes y debe darse de una manera determinada que sea fascinante, que haga que el estudiante esté muy contento con esas clases. Porque si damos un curso y el estudiante sale diciendo esto no me sirve para nada, hemos fracasado por completo. Entonces necesitamos entusiasmar a los estudiantes y darles armas para que entiendan. Pero necesitamos asimilar toda la reflexión didáctica a la filosofía. Yo estoy preparando algún coloquio importante. Y por otro lado, necesitamos que la filosofía deje de estar ensimismada para estar lista y con los ojos abiertos de la problemática que estamos. Vamos, necesitamos hacerlo. Ahora, nosotros en el observatorio pedimos en un principio que se formaran observatorios en cada parte, que sean independientes, que sean con sus propios desarrollos. Porque no es una estructura esta burocrática, sino es propiciar que en cada parte se hagan reuniones y se vinculen con nosotros, desde luego. Es posible que en un futuro hagamos una reunión nacional para propiciar que cada quien desarrolla la actividad en el sentido que estamos planteando. Bueno, pues ya para cerrar, me gustaría solamente que nos hable un poquito más de dos proyectos que sabemos que ha trabajado. Sí. Uno es la enciclopedia de autores iberoamericanos o mexicanos. No mexicanos. Mexicanos, que está, me parece, en el portal de la UAM, ¿verdad? De la Universidad Metropolitana. Sí, sí. Que se enlaza con esto que decía, hay que conocer a nuestros autores, a nuestros pensadores, porque a partir también de este pensamiento filosófico es la realidad que tenemos y cómo hemos transformado. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cómo la gente puede acceder a esta enciclopedia? Sí. La gente simplemente en Google pone enciclopedia electrónica de la filosofía mexicana y llega allá. O pone también en nuestra página, que es bastante rica, del Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica, que después se puede poner, es www.cefilibe.org, c-e-f-i-l-i-b-grande-e.org. Y ahí tenemos muchos materiales, muy importantes, que pueden servir. ¿Esto por qué lo hicimos nosotros? ¿Por qué lo hice yo? ¿Por qué impulsé esto? El Centro de Documentación, pues para que la filosofía latinoamericana también crea una presencia. Y la enciclopedia de la filosofía mexicana, hemos pedido a especialistas, solo especialistas, para tratar a nuestros propios filósofos. Entonces, quien acceda puede encontrar una buena semblanza de Luis Villoro, puede haber una de Sánchez Vázquez, de José Gaos, hecha por una especialista. Estamos en construcción, poco a poco hemos ido, después haremos una edición en papel, pero por lo pronto, electrónicamente, se puede consultar. Porque, pues, a los estudiantes se les pregunta, denme cuántos filósofos mexicanos conoces, y no nos pueden decir nada. ¿Cómo es posible? Eso no puede ser. Entonces, nosotros tenemos que reivindicar nuestra filosofía, nuestros pensadores, porque ellos son los... Khan habló de muchas cosas, pero nada de México. Para que, entonces, tendríamos que ver de qué manera Khan nos permite explicar algo de nuestro país y nuestro mundo. Porque hay una interrelación entre lo particular y lo universal. Pero, en fin, hemos hecho ese trabajo también de difusión y de reivindicación de nuestra filosofía. Y, bueno, lo importante es que lo hace accesible, ¿no? A partir de aprovechar esta tecnología que es el Internet, de acercarnos y es potencializar. Está subutilizado el Internet por parte nuestra, ¿eh? Porque en la comunidad inglesa o norteamericana es muchísimo. Y nosotros muy poco y muy malo. Entonces, necesitamos hacer, utilizar todo ese potencial para nuestro beneficio. Sí, para democratizar también el acceso a la filosofía y muchas otras cosas de la cultura, ¿no? Que no las estamos potencializando. Y hay mucho ingenio aquí y se puede hacer muchísimas cosas buenísimas. Y, bueno, otra ya para terminar es el proyecto que se hizo de una exposición fotográfica que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Que nos hable porque me parece que es este de sacar la filosofía a la calle y ya hacer este ejercicio. ¿En qué consistió? Eso, estoy muy contento con eso. A partir de la Feria Internacional del Libro, allí en el Zócalo de la Ciudad, nosotros hablamos con la Secretaría de la Cultura y les propusimos esa exposición para visualizar quiénes eran nuestros grandes filósofos, son Juan y de la Cruz, desde el principio, desde hasta la actualidad. Tuvimos que reducir, sacamos un número como de 100 pensadores, de todo tipo. Y entonces nos redujeron como a 30 y entonces realmente hacen falta. Pero luego se ha hecho aquí, está aquí en la exposición, yo acabo de darle una vista, realmente es maravillosa, qué bien está hecha, yo los felicito, está muy bien hecha, pero falta, bueno, creo que han hecho visitas guiadas, en donde se va cada uno de los pensadores y pensadoras. Ahí está Sor Juana, que es la gran maravilla, ¿no? Mujer, pensadora, creadora, ¿no? Es impresionante. Además, en la colonia, o sea, en un régimen opresivo terriblemente, y monja, no, 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 no. Sor Juana es una maravilla. Pero está también Arturo Rosenbluth, de la ciencia, están nuestros filósofos, Celia de Gortari, está Sánchez Vázquez, están nuestras filósofas también, María del Carmen Rovira, Graciela Hierro, y hay muchas más. Y quisiéramos haber puesto más, pero los espacios siempre son limitados. No nos ayudan, ¿verdad? Pero realmente hicimos, buscamos las fotografías, hicimos los textos, no solo yo, sino un grupo, de nuestro grupo del Centro de Documentación, y estoy realmente contento y sacaron un buen catálogo. Entonces, ahora es importante que la gente lo visite y se beneficie. En el Zócalo de la Ciudad de México había mucha gente que nunca había visto un filósofo, o una filósofa, o ni sabía nada. Y mexicanos, ¿no? Y mexicanos, además. Y mexicanos, además. Y a mí una persona humilde dijo, oiga, nunca había visto esto, qué maravilla. O sea, se aprendió que había gente que había cumplido un papel muy importante en nuestra historia y que valía la pena conocerlo. Eso para mí es el gran beneficio de estas exposiciones. Y es la primera vez que hagan, creemos, qué lástima, debería haber muchas exposiciones. Ya dimos el primer paso. Ya dio el primer paso. Otras más. Y que se reproduzcan, claro, porque creo que hemos descuidado esta parte, ¿no? De mostrar lo que hacemos en México. Exacto. Y que es un diálogo con nuestra historia, ¿no? Si uno recorre a lo mejor las 20 que están aquí o las 30 que se pusieron en el Zócalo, híjoles, es como recorrer toda nuestra historia y nuestros problemas que siguen presentes. Y fueron 100, ¿eh? Fueron 100, así que tuvimos que recortar. Entonces, desgraciadamente, así fue. Pero quisiéramos que se hicieran muchas labores hacia el público para ilustrar al público de que nuestra filosofía ha sido importante, significativa y que hay hombres y mujeres que han hecho cosas maravillosas. ¿Y qué más? ¿Hay algunos otros proyectos que se estén trabajando? Bueno, la cuestión pedagógica, la cuestión de la difusión de la filosofía, no tenemos una política de difusión global de la filosofía. Estamos aquí enclaustrados, no puede ser. En este mundo tecnológico tan importante, no puede ser que estemos enclaustrados. Y bueno, hay que mejorar la docencia sobre todo. Ya con eso es mucho, ¿eh? Tenemos otros proyectos, pero por lo pronto lo en enciclopedia, lo en la pedagogía y lo de sacar al público la filosofía y enseñarles y decirles que hay una función importante, que no es un saber inútil, sino que es absolutamente útil e importante. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo el tiempo que nos donó para esta entrevista. Todo lo contrario, nos enriquece a nosotros como universidad y como departamento, también nos motiva a estas cosas, ¿no? Visibilizar el ejercicio filosófico, democratizarlo y revisar nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Para la enseñanza. Así es, todo un gusto. Yo no solo estoy hablando de los demás, sino de mí mismo también. Yo creo que hay que mejorar. Claro, pues es la tarea del filósofo, ¿verdad? Así es. La crítica y también la autocrítica. Autocrítica, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!